Tienen exactamente dos minutos para hacer una escena. Eso es todo. Dos minutos para hacer una escena cuyo título sea Mi mayor miedo es no poder moverme. ¡Tres, dos, uno, ¡impro! ¡Siente cómo el viento menea tus caderas! ¡Ay, mi querido árbol! ¡Mas yo soy un muro y no tengo que menear! ¡Afortunado tú que tienes ramas y hojas que se menean! No había nunca volteado a aquel tapia que tenía al lado. ¡Qué bello rima, mi querido árbol! ¡No me hagas algo! ¿Qué qué? Me encantaría ser como tú. ¡Claro! Me encantaría ser un árbol que nace, salen hojitas, crece, da flores. ¡Pu, pu, pu! Y se menea con el viento. ¡Más no, soy un simple muro! Sin embargo, no siempre fui árbol, querida tapia. ¡Ah, no! No. Algún día fui semilla. Estuve quieta durante mucho tiempo bajo la tierra. La tierra me estripaba y gotas me caían. ¿Y qué pasó, mi querido árbol? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La lluvia me caía! Cuéntame más. Un día, un pequeño brazo salió de mí. ¿Cómo era ese brazo? Empezó a moverse color verde y salió de la tierra. Treinta segundos. Saludando al sol y ese día agradecí que me movía. ¡Ay, mi querido árbol! ¿Cómo ser para ser tú? ¡Sé semilla, querida tapia! ¡Soy semilla que me riega el cielo! ¡Pu, pu, pu! ¡Siente el agua y siente como el barro se derrite por tu muro! ¡Pero es imposible! ¡Soy un muro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, po! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La poesía. Ahora van a hacer la misma historia, pero en un minuto de tiempo. Ahorita tuvieron dos, ahora tienen un minuto. Y esto dice... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Siente como el viento mueve tus caderas. Me encantaría sentirlo, pero soy no más que un muro. Mi querido árbol, no tengo nada que menear. Nunca vi a voltearte a verte, tapia. Y ahora ya no rimo como antes. ¡Ah, qué bello no rimas, mi querido árbol! ¡Qué bello no rimas! Más, me encantaría algún día ser como tú y moverme. ¡Ah, claro! Yo me muevo mucho y tú te ibas a ese lado y me enseñabas cómo moverme. ¡Claro! Me encantaría ser como un árbol que nace, crece y se mueve y se me da. ¡Tres, tres segundos! Sin embargo, no siempre fui yo árbol. ¿Qué pasó antes? Algún día fui semilla ahí bajo tierra y me cayó el agua. ¿Y qué más? Cuéntame más. ¡Ay, me cayó agua y entonces salió un brazo de mí! ¡Verde, verde, verde! ¡Ah, mi querido árbol! ¿Cómo ser para ser tú? ¡Ah, simplemente deja que el agua te caiga! ¡Pero solo soy una tapia! ¡Sí, siente, siente! ¡Y el barro se derrite por ti! ¡Pero qué es esto que está... ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Con calma! ¡Nos queda tiempo, tranquilo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, señores! Misma escena, exactamente igual. Mismos diálogos, todo igual en 30 segundos. Y esto dice... ¡Tres, dos, uno! ¡Impro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siente cómo mueves tus caderas! ¡Bien, Catalina, no tengo caderas! ¡Sí, pero a la tapia y rimo contigo! ¡Qué chima de rima! ¡Ay, sí, qué bueno! ¡Ah! ¡Qué quiero crecer! ¡Ah! 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 ¿Qué hago para hacer como ser tú? Simplemente deja que llueva sobre ti. ¡Oh! ¡Llueve, tranquilo! ¡No! ¡No quiero ser su hija! ¡Llueve con calma! ¡Claro, si todo está tranquilo! ¡Chun! ¡Ah! 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 Espérate, espérate, siente la lluvia! ¡La siento! ¡Tú la sientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Misma! ¡Misma escena! ¡Exactamente igual! ¡En 15 segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Sí, te nervios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miniércate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te quiero verte! ¡Fuese mi que salió de arriba! ¡Ah! ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! ¡Ay, sí! ¡Rígete la lluvia! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Y tranquilo! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Misma! 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 ¡Misma escena! ¡Exactamente igual! ¡En 5 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chun! ¡Ah! 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 ¡Es la lluvia! ¡Calma! ¡Ah! 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 ¡Ah!